mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo game fail no esperen creo que estoy en un error muchos me han preguntado pato donde esta tu gorro pato que le hiciste a tu gorro pato que le hiciste a tu gorro aqui esta y sigue sucio porque no lo he lavado desde hace mucho 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 tiempo y es que si amigos el dia de hoy estamos aqui porque vamos a hacer una reaccion vamos a hablar de anime ya saben que a mi me gusta muchisimo el anime y pues hace unos dias mi amiga marian m que saco una cancion un rap en colaboracion con otro cantante llamado dan kun y bueno es que chequen esto amigos se llama mi novia yandere tengo que reaccionar a ella tengo que saber que dice esta cancion la verdad es que me espero algo muy 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 genial y bueno es que ustedes saben que en el anime hay muchas chicas yandere que bueno esta es una parodia de las yanderes que nos encontramos en el anime y bueno para quienes no saben quienes son las yanderes son los personajes de anime que harian lo que sea por defender a su senpai creo en algun momento de mis videos yo llegue a hacer un 10 señales de que eres yandere jejejeje nunca te metas con una yandere pero bueno en el anime las yanderes son demasiado demasiado celosas asi que vamos a ver como es que hicieron este rap vamos a ver de que trata y vamos a ir comentandolo mientras avanza este video por cierto que si ustedes quieren escuchar la cancion original en el canal de marianmg en la descripcion de este video les dejo el link no se les olvide ir a comentar que van de parte de la familia patuna vamos a comenzar a escucharlo oh marian el cosplay de yuno ok me gusta el ritmo hay una chica que me sigue a todos lados y habla tanto de anime que me tiene cansado es una otaku que quiere salir conmigo y siempre se lo digo no estoy interesado oh que buena que buena sus mensajes y llamadas apago el celular pero no sirve de nada escucho un ruido y al mirar por la ventana es ella estiandome a las 3 de la mañana me manda mil series de monas chinas dice que soy como su juzbando o algo así por su culpa ya no salgo ni a la esquina se mudó y es mi vecina solo por no dejarla vivir aquí no piensen que exagero deja cartas en mi entrada y me escribe nuestro amor no es pasajero yo te esperare por siempre no hay nadie como tu vamos a tener un hijo para llamarlo goku hay una chica que me vuelve loco pero no de la manera que piensas ya no deja descansar ni un poco no puede ser mas intensa ya lo estoy canta claro es como toda yandere nos casaremos en cualquier momento se que les otan si definitivamente es yandere amigos es yandere mi amor un vento siento que el es mi naruto yusujinata mi mujer que han visto debe estar muy ocupado pero yo lo sigo siempre creo que no se ha enterado una vez vi que charlaba con otra chica y ahora su nombre está en mi dedo se lo buscó kaiyo mira este dibujo que te hice somos nosotros con hijos y muy felices compro unas cuerdas y las probé definitivamente a yunogasai definitivamente a yunogasai no se porque será broma y duda alguna de que juntos formamos la pareja mas kawaii puede que esto de ser novios no sea malo que te fijes en mi ha sido mi mayor regalo en serio claro me traes algo de agua yo vuelvo ayúdenme me tienes secuestrado no no solo de nadie mas es mio me encanta suerte si lo tiras al rio no vas a tener mas amiguitas claro que no amor que buen chico yo confio definitivamente una yandere del anime es que esto es una yandere del anime me gusta recuerden que solo en el anime me gusta me gusta amigos me gusta la risa amigos la risa la risa de yandere la risa de yandere de marian oigan amigos es que me dijeron que bueno esta es la version de marian y tambien hay otra version de dancun que bueno mete un poquito mas de imagenes de anime asi que vamos a reaccionar tambien en la misma letra ok si aparece anime tambien aparece marian me imagino que aparecen ellos tambien ok hay una chica que me sigue a todos lados si 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 hay como anime genial me gusta tambien esta version su otro lado no es que soy Käu' que quiere salir conmigo y siempre se lo digo no estoy interesado no paran de caerme sus mensajes y llamadas apago el celular pero no sirve de nada escucho un ruido y al mirar por la ventana es ella espiandome a las 3 de la mañana Ya me se lo leen, amigos. Ya me han dado mis series de monas chinas. Dice que soy como su juzbando o algo así. Por su culpa ya no salgo ni a la esquina. Se mudó y es mi vecina solo por no dejarla vivir aquí. Y no piensen que exagero. Deja cartas en mi entrada y me escribe. Nuestro amor no es pasajero. Yo te esperaré por siempre. No hay nadie como tú. Vamos a tener un hijo para llamarlo Goku. Hay una chica que me vuelve loco. Pero no de la manera que piensas. Ya no deja descansar ni un poco. No puede ser más intensa. Amigo, me encantó la letra. Es que es imposible no cantarla. Sé que soy el lo único que piensas. Si el amor con el anime chocan. Forman una llama intensa. Nos casaremos en cualquier momento. Sé que él es otaku. Sus ojos lo delatan. Voy a hacerle con todo mi amor un vento. Siento que él es mi Naruto y Usujinata. Me dejen visto. Debe estar muy ocupado. Pero lo sigo siempre. Creo que no se ha enterado. Me gusta que hayan entrado las dos también anime en esta versión. Y ahora su nombre está en mi Death Note. Se lo ha buscado. Cariño, mira este dibujo que te hice. Somos nosotros con hijos y muy felices. Compré unas cuerdas y las probaremos hoy. Así te atrope. Para ver juntos ya hoy. Abre el cosplay que tú quieras. Hasta de Asuna. Aunque tú dices bien me parezco a Juno Gasai. Es Juno. ¿Por qué será? Pero no hay duda alguna. ¿De qué juntos formamos la pareja más cómoda? Ay. Puede que esto de ser novio no sea malo. Que te fijes en mí ha sido mi mayor regalo. ¿En serio? Claro. ¿Me traes algo de agua? Yo vuelvo. Ayúdenme. Me tienes secuestrado. No será de nadie más. Es mío. Senpai, eso es mío. ¿Vamos a tener más amiguitas? Claro que no, amor. Qué buen chico. Yo conmigo. Qué mierda. Qué mierda. Es que, amigos. Las yandere del anime me gustan mucho. Pero, chicos, me encanta el final. Recuerden, chicos, que tienen que ir a visitar este video. Es que, de verdad, que está muy, muy genial. Aquí ya está mi comentario de que estuvo épico el video. Y, de verdad, que me gustó muchísimo. En la descripción les dejo los links para que vayan a verlo. Y, obviamente, lo vayan a apoyar mucho. Pero, bueno, amigos. Yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí. La verdad que fue un rap muy genial. Aparte que uno de mis géneros favoritos es el rap. Y, pues, nada, chicos. También, si te gustó, no olvides dejar tu suculenta manita arriba. Y compartir este video con todos tus amigos. Si quieren que haga más reacciones, déjenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato. Ustedes son suculentos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Cuac! ¡Chao! 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 ¡Chao!